Miraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía Fantaseando con un bucle, sentir pena de sentir pena Sin fuerzas, ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana Blanco sobre blanco, negro sobre negro y así sucesivamente Ser uno con el vacío y tumbado, caer, decaer y recaer profundamente Preguntar en lo obsoleto, quedarse quieto, preguntar en los sonidos del esqueleto Lear un peto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto Revertida, contra la propia rebeldía, hoy no abriré los ojos en todo el día Por mirar en un túnel, por mirar en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel Nos da la propia dejadez, decirse a Dios muy huelgas, nos conocimos alguna vez Por eso solo para hacerse, porros y cambiar de tango, sedarse, herirse de sed, buscar en la mentira Tengo que picarle llorando, porque tengo que picarle llorando, que me picarle llorando Con luces de amargas y de eutras y diestras, me he convertido en una estatua No tengo batería